Bueno, para calibrar la patineta la vamos a poner parejita, o sea, bien paralela al piso, o a la mesa, o donde la tengas puesta, así bien paralela. Vamos a apretar el botón de inicio y lo vamos a tener apretado, hasta que haga una serie de ruidos y luces, y queden parpadeando las dos luces adelante. Ahí vamos a ver que ya están parpadeando las luces. Una vez que queda así, la apagamos. La volvemos a prender y ya está calibrada, ya va a volver a andar.